Aunque parezca que todavía falta mucho tiempo, las fiestas de fin de año están a la vuelta de la esquina y, para que puedas comenzar a proyectar, te traemos una receta culinaria para brillar durante la noche de Navidad. El solomillo con, salsa Isabel, que preparará Tamara Falcó para su familia. De hecho, la marquesa de Griñón ha mantenido su relación con la gastronomía desde que ganó el Reality, Masterchef, y hasta se especializó en la prestigiosa Academia, Le Cordon Bleu, en la filial de Madrid. A partir de ese momento, Tamara Falcó ha profundizado sus conocimientos y hasta se animó a publicar, en 2021, un libro que tituló, Las recetas de casa de mi madre, en donde cuenta que creció con los espectaculares platos de su abuela Beba y luego con el gusto por la gastronomía, que la influencer comparte con Isabel Preissler. De ese libro, una de las recetas culinarias que rescata Tamara Falcó es un solomillo con salsa Isabel, que ella misma definió después de reconocer que, en casa de mi madre jamás encontrarás un chuletón vuelta y vuelta. A mí me encanta, pero ella lo encuentra incluso triste. Así que está claro que en ese aspecto no nos entendemos. Afortunadamente, está este plato de carne que nos entusiasma a las dos. El solomillo preparado así es un plato de quedar bien sí o sí. Receta de solomillo con, salsa Isabel, de Tamara Falcó. Porciones, 4. Ingredientes. 400 gramos de solomillo de ternera roja. Un medio vaso de brandy. 6 cucharadas de salsa de soja. 3 cebollas. 3 dientes de ajo. 2 puerros. 2 chalotas. 1 hoja de laurel. Tomillo. Romero. Aceite de oliva virgen extra. Sal y pimienta en grano.